Gracias, mis chiquis. Oye, y con este calorcito, ¿a quién no se le antoja un helado? ¡Cámonos! Una raspaleta, ¡híjole, delicioso! Pero bueno, señor, señores, por supuesto, como bien lo comentamos al inicio del programa, pues seguimos consintiendo al rey de la casa, por supuesto. Que ya se les está acabando el corrido, ¿eh? ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Se acaba junio! ¡Qué feas son! ¿De veras qué? Oye, cuántos días que ya... Sí, ya quedan poquitos días. ¡Qué feas son con nosotros, ¿verdad? ¡Pobrecitos de nosotros los papás! ¡Todos desconsentidos ya! Mira, amigo, yo les dediqué una canción a mi marido y a todos ustedes, donde dice... ¡Puenía mi Instagram! Y ahí lo pueden ver cuando nos preguntan a nosotras las mujeres por el regalo del Día del Padre y les dedicamos... ¡Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale más que el dinero porque sí es amor! Y lo mejor es que es amor puro y sincero, pues sí, ¿eso vale? Están como las chavas de ahora de que... ¡Todo esto! De que no, yo busco un hombre que esté así, que esto y que aporte esto y que aporte el otro y cuando les preguntas, ¿y tú, mamacita, qué ofreces? ¿Mi presencia? ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! O sea, sí, pues mucha sabrosura y todo, pero pues también uno no está tan tirado al cátere, ¿verdad que no, compadre? O sea, estamos más omenillos ahí, unos con más pancita, otros con menos pancita, pero... ¡No, no, amigo! Oye, está como... ¡Relájate! Está como dice... No, no, ya, ¿saben qué? Ya no quiero estar en este segmento. Ya me voy. Me voy. No, me acordé de un meme muy padre que hay por ahí en redes, que no, hombre, el tipo es de esos sacatos, barbones y panzones y luego quieren a una niña, pero 90, 60, 90 y yo, o sea, ay, o sea, yo cuidándome y... ¿Y tú a qué horas? No, bueno. Pero bueno, y luego uno saca la cartera y luego la otra dice, ya lo vi muy guapo. Ajá, ay, que... Oye, ¿no te habías visto qué tan delgado andaba? Conozco, mire. No, ya, ya. Ya, ya, ya me voy a callar, ya, ya. ¡Nombres, nombres! Mira, no es cierto, no es cierto. Pues cada quien, ¿verdad? Si ustedes están felices, que bueno, adelante, sigan con tu vida y amiga, tú siga adelante con tu tema. Ya me voy a callar, mira. Esto sigue con tu segmento. Ya no voy a hablar. No, pues muy bien, como bien lo habíamos comentado al inicio del programa, pues esta mañana vamos a aprender cómo hacer el nuevo decorrante, y por supuesto con alguien, con expertos, que estos jóvenes que pues siempre andan guapos y a la moda. Entonces dije, bueno, dije, ¿por qué no? Dije, mi compañero va a ser el que nos va a ayudar, el que nos va a enseñar cómo va a ser uno de ellos. O sea, yo les iba a enseñar, amigo. ¡No hay otro! No, tú, amigo. Tú, porque tú eres el que sabe. Bueno, yo no más, yo no más tengo que... Yo realmente no sé. Yo no más me sé un nudo, este, que es el basicote, basicote para... El básico, claro. Ajá, el básico para salir del apuro, pero ahorita Yanetcita tiene uno que está más, este... Ah. Que está más difícil. Sí, 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 más adelante lo vamos a hacer. Ahora sí que como quien dice, la corbata tiene dos lados. Ok. El grueso y el delgado. Muy bien. Muy bien. Entonces tú te lo pones, el grueso, para el lado derecho. El grueso va de tu lado derecho y en el izquierdo va el delgado. Ok. Ándale, amigo. Atención. El grueso pasa por abajo, ¿verdad? Y luego lo pasas por arriba para que lo vuelvas a tomar con el derecho. ¿Verdad? Ok. Simón. Sí. Simón, ¿quí? Y luego ahora lo tienes que pasar por abajo hacia en medio de tu garganta, como por en medio de tu garganta. Ok. Y este... Y que vaya hasta el otro lado. ¿Verdad? Muy bien. ¿Ya? Sí. ¿Verdad? Ahora, aquí en medio te queda como un huequito, ¿verdad? Como, pues, donde cruzaste, ahí te queda como un huequito y por ahí... Un conito y por ahí lo vamos a meter de nuevo. Ándale, por ahí metemos la corbata y luego... Apréndenselo, mujeres. Este es el más sencillito. Oye, es que es muy bonito que tu compañero, que tu esposo, tu novio tenga algún evento y que le puedas ayudar a poder hacer... Y luego que le diga, a ver, papito, ven, mi rey, yo te pongo la corbata. Pero todavía es mejor cuando le dicen, yo te la quito, ven. Mira, 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 ahí cómo quedó mi corbatita, ¿eh? Mira, eh, eh, eh. Y ya la vas ajustando, compañero. Ahí la vas ajustando, ¿verdad? Esta camisa no es para corbata. Ay, ¿no le dices el brazote? Ay, perro. Mira, mira, mira. No me había visto bien. Oye, no me había visto bien. Ya te dice. Sí, dice... Sí, nomás porque soy... Me encanta tu sencillez, amigo. Que soy bien brusco, que si no... Oye, bueno, y este... A ver, compañero, también esto, aquí hay reglas, ¿no? Esto es bien importante, sí. La regla es que la corbata no te debe quedar más abajo del cinto. Sí, el problema es cuando tenemos una... Así. Una barrita. Ajá, pues ahí hay que dejar más larga la corbata. Para que quede más o menos hasta donde está el cinto. Ok. Y ya. A mí me quedó bien, me quedó bien. Si me puedo parar, a lo mejor, para que vean dónde... No, así me va. ¿Qué tiene? A ver, sí, párate. Me voy a parar. Ajá, me voy a parar ahí para qué. Para... Ahí está. Mira, ahí me quedó. Justo. ¿Ya vieron? Exactamente. Entonces, esta parte de aquí nunca debe de... Esta parte, ajá, no debe exceder, no debe quedar acá, ni mucho menos acá arriba, ¿verdad? Así, pues luego se ve uno bien curioso. Ahí está. Oye, y es que sabes qué, compañero, me ha pasado que muchas veces he visto que esta parte de aquí abajo queda más larga que esto. Ah, sí, no, pues ahí hay que volver a hacer el nudo y hay que echarle una tanteadita. Ok. Para que te quede más o menos ahí así. Ajá. Y luego aquí atrás, mi compa, tiene como una pretina, ahí hay que meter... Ok. Ah, presilla, perdón. Hay que meter ahí la corbatita para que no te ande la parte más chiquita, para que no te ande... Para un lado y la otra para el otro. Ahí está. Ok. Ahí está, vamos a ver, nos me quedó dos, tres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Nomás esta camisa no es para corbata, recuerde, esta camisa trae el cuello más delgadito, pero las camisas que son para corbata, pues traen el cuello más grueso, más alto, entonces... Ok. Ahí está. Hay que tener, bueno, ya tenemos estos consejos básicos para poder usar corbata y como en qué formalidad puedes usar corbata, porque muchas veces te ponía que muy formal o que formal, que no sé qué, entonces es cuando tienes que llevar corbata... Sí, cuando, por ejemplo, que te dicen, vamos a un evento, es semiformal, ahí puedes ir de vestir, de vestir con un pantalón de vestir, una camisa de vestir, tu zapato y cinto, ¿verdad? Lógicamente tu zapato bien combinadito con tu cinto, ahí no hay necesidad de llevar corbata cuando es semiformal. Ok. La corbata es completamente formal, no se usa, este, no se usa... ¿Qué pasó? No se usa cuándo, amigo? Ah, no se usa, este, se me fue el patín, se me fue el patín. Bueno, ustedes lo pueden usar con saco y lo pueden usar con chaleco. Oh, muchas veces lo vemos por una camiseta así nada más, ¿no? Sí. Pues es que sí, pero no, o sea, la corbata cuando la usas solamente con camisa es como más bien para un trabajo de oficina. Es como los ejecutivos, ¿no? Ah, exactamente, porque también traer saco, pues sí, como que... O sea, traes tu saco y luego te lo quitas y ya, pues, ni modo que te quites también la corbata. Aguas, aguas con la... Y me la quité, pero a la hora de comer hay que echar la corbata para atrás, ¿eh? O meterla entre la camisa, porque si no se te mancha la corbata y es súper de mal gusto eso. Es lo que te iba a comentar, ¿y sí está bien visto hacer esto de la corbata hacia atrás? Pues es mejor meterla, es mejor metértela aquí. Te la metes en uno de los espacios de los botones, ¿ok? Ajá, pero pues también, ay, mira, como ahorita que me manché, me parezco a quién sabe quién. No, es que te la vienes para atrás y andas deprisa, bueno, y de volada te pones a comer, vámonos otra vez. Pero si estás en un evento formal, ¿puedes hacer eso o no? No, 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 en un evento formal, no, en un evento formal ni comes, ni comes. Ni pruebas la comida. Pero, a ver, déjenme, yo les voy a mostrar este, un truquito, a ver si me sale, a ver si me sale, eh, de una manera rápida de cómo poder hacer el nudo. Ajá. Mira, vamos a ver, eh, vamos a ver. Oye, mira mi brazo. Mira. Aquí en el... Amigo, estás enamorado de ti mismo. Mira el camarógrafo, cierra la toma y dice, sáquese. Ya, bueno, aquí en el antebrazo ponemos lo que es la corbata y con esta parte más delgadita, como dijo mi compañero, vamos a pasar por nuestra mano, una, dos, tres vueltas. Ok. Entonces, vamos a agarrar la de en medio, la de en medio, vamos a agarrarla, la segunda vuelta y la vamos a sacar. No sé si me quedé, no sé si me quedé. A ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué tal? A ver, compañero, ¿me ayudas, por favor? Ahí está. Bueno, y ya nada más podemos ajustar lo que es el nudo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy buen truco. Porque primero la pueden hacer así y luego ya se la ponen. Ándale, exactamente. Ahí ajustas el nudo, no el de globo, el de la corbata. El de la corbata, ahí está, ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y luego, nada más para que apriete, ah, Karin, este nudo es diferente. Sí, exactamente. Mínimo, mínimo si te andas sacando de apuros. Que si no aprendiste el nudo normal, pues bueno, ese. Ahorita me habían comentado desde aquí los compañeros que esta técnica que ya es súper, súper antigua, yo me acabo de dar cuenta, pero bueno, pues ahí se los paso al costo. Lo que pasa es que no usas corbata, amiga. No, no uso corbata. Fíjate que en algún tiempo sí me gustaba usar corbata, pero tampoco aprendí. O como las corbatas que usaba uno antes, mire, quítese de broncas, vaya mejor ahí a las tiendas departamentales, ahí venden en el departamento de uniformes, ahí venden las corbatitas, que tienen un ganchito, ah, si te la atacas ahí, yo cuando estaba chiquito usaba esas. Ah, sí. Es que te iba a decir, más bien se me hace que eso es para, bueno, claro, te puedes sacar de apuros, pero por ejemplo para los niños, ¿no? Hasta por seguridad pudiera ser, ¿no? Pero ya un hombre, amigo, por favor. No, no te creas, yo creo que sí, eso sería lo adecuado, Yanet, así que muchas gracias por tus, por tu, ese nuevo tip, un, dos, tres y el del medio. Gracias a ustedes, sí. Ay, ya sabe, señor, señora, pues ya sabe cómo poder hacerse un nudo. Y luego cuando andas en la fiesta, y andas en la fiesta, y ajo la corbata acá. Así termina la corbata, exactamente. Exactamente, en la fiesta, en la pachanga, pues bueno. ¿Qué tal? Son las distintas maneras de usar la corbata, ya sabe, este, en el cuello, y para la fiesta, y cuando vas a comer, pues para que por aquí adentro, y listo. Y listo, pues bueno, esto fue lo de la moda, lo que te acomoda, porque si no, te desacomoda. Continuamos con más.